En este vídeo vamos a hacer la derivada de esta función. Para eso tenemos que saber que la derivada de la función de el seno de una función es exactamente la función derivada por el coseno de dicha función. Una vez que nosotros sabemos esto, ¿cómo podemos resolver esta derivada de aquí? Pues muy sencillo. Cogemos y miramos la derivada de dentro. Por ejemplo, esto es 2x, por lo tanto la derivada de 2x es exactamente 2. ¿Y qué es lo que tenemos que poner? El coseno por la función principal, que es 2x. Esta sería la función derivada de esta de aquí. Pero ahora voy a poner otro caso. Si yo tengo, por ejemplo, esta función de aquí, como puede ser la raíz cuadrada del seno de un polinomio, como puede ser x al cuadrado más 1. Si yo tengo esto, su función derivada, ¿qué será? Esto es lo mismo que el seno de x al cuadrado más 1, todo esto elevado a 1 medio. Por lo tanto, lo que hacemos es coger y aplicar la propiedad de u elevado a n, su derivada es n, su derivada es n, por u elevado a n, menos 1, por su derivada, que es u prima. Por lo tanto, bajamos la n, es decir, el un medio. Una vez que tenemos esto, el seno de x al cuadrado más 1, todo esto elevado a un medio menos 1, que es menos un medio. Y esto lo multiplicamos por la derivada de lo de dentro. Recordamos que la derivada de lo de dentro sigue esta forma. Por lo tanto, esto es el seno de x al cuadrado... Uy, perdón, el seno no. El coseno de x al cuadrado más 1 por la derivada de lo de dentro. Da igual ponerlo aquí delante, que hay aquí detrás, eso es indiferente. 2x. Una vez que tenemos esto, lo redecoramos con un poquito de cosas bonitas, lo que queráis, y esto nos queda que la función derivada de esa función es exactamente... Esto lo bajamos abajo, esto lo dejamos arriba, 2x por coseno de x al cuadrado más 1, todo esto dividido entre 2 por la raíz cuadrada de seno por x al cuadrado más 1. Quedándonos esto y esto, que lo podemos simplificar, y entonces esta ya sería la función todo derivada. Así que, con esto y un bizcocho, hemos acabado el ejercicio, ponemos una carita sonriente y, bueno, pues a ser felices, que la vida es muy bella.